Cristal Silva, la hermosa reina de belleza mexicana, representante ganadora del estado de Tamaulipas en nuestra belleza México 2016 protagonizó tremendo oso al querer robar cámara a las participantes de Miss Universo 2018 modelando en pasarela como en sus días mozos. Cristal Silva, la nueva integrante de Venga la Alegría, destacó el pasado 16 de diciembre, al filo de las 5 de la tarde horas, como conductora de camino a Miss Universo y de Miss Universo 2018 junto a Brandon Peniche. El par de estrenados presentadores viajó a Tailandia para dirigir el certamen. La conductora continúa impulsando el ideal de belleza en redes, su favorita es Instagram, donde actualmente tiene más de 200.000 seguidores, con quienes comparte los momentos más importantes de su vida, tal como lo hizo la tarde de hoy con un cómico video realizado durante la cobertura de Miss Universo 2018. En el vídeo se puede apreciar a Cristal Silva luciéndose por la pasarela de Miss Universo 2018, con un hermoso vestido de bala diseñado por Ángeles Godoy, sin embargo, su momento de fama fue apagado por Angelo Aponte, quien le gritó mientras modelaba, It's not your year, no es tu año, palabras que hicieron reír a la ex belleza México. A pesar de que le cortaron la inspiración, Cristal Silva no dudó en compartir el divertido video, incluso aceptó que fue cómico, según las palabras que adjuntó al clip. Nuevamente pisando el escenario de Miss Universo, It's not your year, jajajaja. La grabación fue reproducida más de 55.000 veces y recibió 19 comentarios en tan solo una noche, mismos en los que los internautas adularon la imagen de la joven con tiernos mensajes. Eres muy hermosa, me encantas desde que participaste en nuestra belleza, soy tu fan eres toda una reina en todos los sentidos. ¿Qué te pareció el video? Con información de la neta noticias e instagram, arroba cristalsilva barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!